Cañita, antes de despedirnos, vamos a cumplir un deseo que es de todo el país. Después ya de tus discursos que diste en Nochebuena, en Valle Aúbe, todo el mundo te quiere como rey de España. Ceremonia de coronación del rey Cañita Brava. ¿Con qué nombre quieres dirigirte a todos los españoles como rey? Manuel X. El sabio. Seguro que no quieres ser Cañita. Llevas toda la vida siendo Cañita. También puedo poner artístico Cañita, el rey décimo. Yo como vasallo súbdito de Cañita, rey décimo, te nombro y corono como jefe de Estado. Dirige tu mirada más penetrante de rey a toda España. Para que me escuches y veas el dedo de Cañita Brava. Espera, uy, 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 es que al ser de oro, claro, te notas bien con la corona. Sí, porque me están flojeando y me están cayendo de la cabeza. Todos españoles, respeto al rey de España, Cañita Brava décimo. Sabio, si yo mando, lo tienen que hacerme caso. Bravo, majestad, bravo, bravo, bravo. Te falta un detalle que siempre he acompañado a la Casa Real. Le ayudo yo, majestad, tranquilo, no se preocupe. Vale, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Cuidado, majestad, cuidado. No vaya muy deprisa, majestad. Ya está. Despacio, despacio, no corra. Adiós, repetear el boli. Go.